Me resulta muy extraño ver como han pasado los años, ver que a pesar de ello no he sufrido mucho daño. Una infancia inmenso en el amor, con padres que me educaron bien, me enseñaron un buen camino para que me llegara un agradable destino. Una juventud alegre y dichosa, con amigos que ahora puedo recordar, algunos se marcharon de este mundo y yo sigo aquí con un agradecimiento profundo. Después llega el amor y las confusiones, tu corazón salta de flor en flor como una abeja, y vas cantando serenatas en tantas rejas que puedo afirmar que en eso ni una queja. Y después llegan las responsabilidades, los hijos de deputaciones y dudas, que vas solucionando con tu madurez y responsabilidades plenas por doquier. Y al final de la vida, cuando llegan las arrugas, un pelo gris te adorna la cabeza, comienzan los adiós para siempre, y un día te quedas solo y viejo de repente. Me resulta muy extraño ver cómo han pasado los años, ver que a pesar de ello no he sufrido mucho daño.